¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre noticias de los nuevos Masterpiece que se acaban de revelar en un evento cerrado o en una conferencia que desconozco el nombre, así que comencemos con las noticias. ¡Ja ja! Igual que en los viejos tiempos, igual que en los viejos tiempos. En el lugar les voy a mostrar y lo que estarán viendo a continuación en sus pantallas, una imagen sobre el arte o el concepto que tendrán las cajas para los Masterpiece MP8 y MP9, Megatron y Jazz respectivamente. Como verán, en el arte de Megatron se puede ver que tiene su brazo mazo medieval, se podría decir que, como recordarán, se estiraba su brazo y lo envolvía como un mazo con cadenas y empezaba a destruir todo. Si no lo recuerdan, aquí pondré un pequeño clip. ¡No! Y por otro lado tenemos a Jazz, juntamente con su metralleta escudo y con una figura no articulada de Sam Witwick. Algo que me deja muy intrigado, porque está haciendo esto recientemente Takara, porque recordarán que Barricade tenía a Frenzy y en ningún momento pusieron a Frenzy junto con Barricade. Espero que venga con los otros cuatro Decepticons, creo que faltan. Espero que si hacen un Masterpiece de Scorpionok, venga con Frenzy o al menos una figura no articulada de Frenzy, por lo menos. Ya con las imágenes en mano de las figuras en este evento, se ven muy espectaculares las figuras. Superaron mis expectativas, yo pensé que el Jazz no iba a ser tan realista, se podría decir, que el Human Alliance, porque el Human Alliance estaba muy... Bueno, era una de las figuras que estaba un poco más cercana a su modelo CGI y como ya saben, esa figura está muy valorizada en el mercado. Y esta vez el Masterpiece sí me sorprendió bastante, pero primero hablemos sobre el MP8 que es Megatron. Como verán en la imagen en esta caja de cristal o de plástico translúcido, transparente se podría decir también, que es una figura gigantesca. Eso espero, porque si recordarán Megatron era un poco más grande que Optimus, como una o dos cabezas más grande. Y lo que no me agradó es la escala que tiene con Jazz. Jazz, si recordarán, tenía un tamaño pequeñísimo, era más pequeño de la rodilla de Megatron, pero en fin. Ya veremos cómo se ven en mano. En cuanto a Megatron, no me agradó mucho la pintura roja, pero detalles que se pueden arreglar customizándolo un poquito. Pero en cuanto al moldeado es excelente, se ve muy similar a su contraparte CGI. Pero lo que algunos estaban criticando de este muchachón es su mochila, que se ve muy abultada. Pero esperemos que esté mal transformado, como siempre lo hacen estos chinos, japoneses, coreanos, no sé de qué lugar sean. Que ya recordarán, Barricade, Bumblebee y Iron Head los transformaron muy mal. Algunos tenían expectativas muy bajas sobre esas figuras, pero resultaron ser muy altas al tenerlas en mano y transformadas bien. En cuanto al modo Jet Cybertroniano, vemos que tiene un cañón extra que yo supongo que tal vez sea el mazo en cadenas o el cañón que usó Megatron para disparar a Optimus en esa escena icónica que pondré aquí. Y si me preguntan más adelante en los comentarios y que olvidé mencionar, pero no estoy olvidando mencionar, es la chispa suprema que tiene Megatron en los pies que no va a venir con él. Si no va a venir con el MP9 Jazz que viene con Sam, si vieron el arte conceptual o el arte promocional que ya mostré al principio, Sam está corriendo con la chispa suprema. Esto quiere decir que es removible la chispa suprema para poder representar escena cuando se le insertan en el pecho a Megatron, como a continuación verán. En cuanto a Jazz, es una figura que me sorprendió bastante. El arte tiene muchas cosas que no esperaba verlo, como el accesorio de la columna y los cables al partirlo a la mitad en aquella escena, su metralleta escudo y Sam corriendo. En cuanto a su modo robot se ve muy bien, pero he visto que algunos están comentando que la mayoría de la mochila fue enviada hacia los hombros, como ven a continuación. Voy a hacer un zoom, que las puertas y algunas cosas más están en los brazos que lo hacen ver un poco regordete cuando es muy pequeño y muy delgadito este mochichón. Y lo que sorprendió a muchos es la mochila que está muy bien lograda. Lo que tal vez no muchos puedan apreciar es que está ya moldeada por defecto. Está en paneles que más o menos está, es más o menos similar al Challenger o al Lockdown de Unitoys, que eran paneles que se movían, se colapsaban y formaban la espalda que ya estaba moldeada. Y es un detalle muy bueno y lo que me sorprendió es que lograron poner los neumáticos o ruedas dentro de los pies como estaba el modelo CGI, algo que pensé que era imposible recrear. Pero fue muy bonito ver esto. Y aparte también lograron poner los faros delanteros del auto en los brazos, algo que los demás ya no lograron exceptuando el de la primera película que era el deluxe. Porque los demás usaban las puertas y moldeaban como una especie de faro o de plano usaban los vidrios de la puerta como si fueran los faros. Y a continuación verán que la intersección de la cintura con el pecho y ese accesorio que son como una columna vertebral y cables se puede conectar al partirlo a la mitad para recrear esa escena icónica de su muerte en la primera película que verán a continuación. Y aquí verán a uno de los empleados o uno de los que colaboraron en la creación de este masterpiece. Desconozco qué puesto tiene este hombre que está haciendo la división y la colocación del accesorio para ver cómo se ve y cómo se hace. Así que disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! Como ya mencionó nuestro amigo apicultor de los Simpsons, este hombre es muy diabólico al darnos esta impresión de esta nueva figura Masterpiece, que es un detalle muy excelente que nos dieron. Algo que pensé que no iban a hacerlo o de plano no lo iban a hacer. Y eso sería todo amigos y amigas, recuerden suscribirse, dejar un like, recuerden compartir este video para que les llegue a más personas que no estén informados y que este video también llegue a bastantes personas para que sepan informar y conozcan el canal porque de vez en cuando subo noticias y cada semana, más o menos cada lunes estoy subiendo un review. Así que hasta pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.